Bueno, primero me siento muy contento y muy honrado de haber sido invitado a dar esta primera charla en lo que va a ser una semana extraordinaria de la Universidad del Cato y de la Universidad Francisco Marroquín. Quiero felicitar a los organizadores en el nombre de mi amigo Giancarlo Ibargúen, el rector de esta extraordinaria universidad, de Ian Vázquez, que es por supuesto el responsable del Cato por esta iniciativa, pero también al ejército de personas que hay detrás de ellos dos. Yo entiendo que tanto en la universidad toda esta gente con estas poleras rojas chavistas han trabajado enormemente para hacer éxito de esto. Y lo mismo el equipo de Ian. Veo a Gabriela, veo a Juan Carlos Hidalgo y muchos otros. Esto es un trabajo de equipo y creo que ustedes van a ver cómo el esfuerzo de meses para hacer un programa exitoso va a redundar en que todos ustedes van a aprender mucho. Y quiero además felicitarlo a los que han asistido. Ustedes han dejado sus países, sus familias, sus novias, en fin, para venir una semana a pensar con mente abierta y a aprender. Eso me dice que ustedes son personas que comprenden el poder de las ideas. Gente que sabe que las ideas tienen consecuencias y que aprender las buenas ideas puede hacer la diferencia, ya sea en la vida de cada uno de ustedes y también en la vida de los países. Así que espero que vamos a tener una semana extraordinaria. Yo espero quedarme la semana entera, a menos que haya alguna crisis en alguna parte. Y les aviso que les he traído a cada uno de ustedes un libro de regalo. Yo tengo un libro que se llama Libertad, libertad, mis amigos. De manera tal de que he viajado con un pesado maletín con 60 o 70 o 80 copias del libro. Así que espero en los próximos días poder entregárselo personalmente a cada uno de ustedes. Ian y Giancarlo me pidieron abrir esta universidad respondiendo una pregunta concreta. ¿Puede América Latina salir de la pobreza y de su desarrollo? Bueno, yo creo que es difícil plantear una pregunta más importante y más relevante para nosotros y otros países. Si hay un tema importante en América Latina es el de la pobreza y el subdesarrollo. Hay muchos otros problemas en otros países, pero la madre de todos los problemas por supuesto es el subdesarrollo, que ha llevado por tantos años a la desesperación, incluso a la violencia, la inestabilidad política. En fin, hay tantos problemas que son resultado de que hay todavía una proporción importante de gente en nuestro continente que vive en silenciosa desesperación porque no tienen los medios para vivir ellos y su familia con dignidad. De manera tal de que una pregunta clave. Bueno, una pregunta clave y clara. Ahora, yo quiero dar una respuesta clara. Mi respuesta es que sí. Mi respuesta es que inequívocamente sí América Latina puede derrotar la pobreza y el subdesarrollo. Yo sé que esto puede sorprender a muchos de ustedes porque algunos hablan de que llevamos 500 años de subdesarrollo si partimos con la conquista y otros que hablan de 200 años de subdesarrollo si partimos con la independencia de nuestros países. Casi todos sabemos lo que fue el siglo XX en América Latina, que fue un mal siglo para América Latina. Nos golpeó la gran depresión de los 30 que produjo una confusión muy importante en materia de estrategia de desarrollo económico y social. Y sobre esa confusión animada por organismos internacionales como la CEPAL, por pensadores izquierdistas, por diarios como el New York Times, etc. Se nos vino encima la tragedia de la revolución cubana y de todo el romanticismo inicial del Che Guevara y de Fidel Castro, que a esa confusión inicial le agregó elementos tremendamente perturbadores para América Latina. Entonces el siglo XX vio que América Latina, que había tenido un siglo XIX con importante avance, por lo menos algunos países, en el siglo XX se quedó atrás. Países como Argentina, que era el tercer, cuarto, quinto país del mundo en riqueza a principios del siglo XX, termina el siglo con imposibilidad de pagar su deuda externa, con crisis políticas, con presidentes cayendo, seis presidentes, creo, cuatro presidentes en uno, dos, tres años. Crisis enorme. De manera tal de que hay muchas razones para ser pesimista, por lo demás hay una cantidad de estudiosos enormes que han sostenido la tesis de que América Latina simplemente no puede crear riqueza. Se ha dicho que en América Latina somos capaces de escribir buenas novelas, hermosas poesías, tener grandes pintores, pero que simplemente América Latina tendría en su DNA algo que impide al latinoamericano, al trabajador, al empresario, ser un creador de riqueza. Algunos han intentado la tesis de que, debido a que la religión predominante, la religión católica, en la religión católica habría algo intrínseco que impediría el desarrollo. Eso obviamente es falso. Hay países católicos importantes que son hoy día países ricos. Y una interpretación correcta de la doctrina económica y social de la iglesia católica, obviamente que elimina cualquier posibilidad de un conflicto esencial entre el desarrollo y la fe. Otros han sostenido de que porque en América Latina, en fin, hay países tropicales, como si el clima fuera algo esencial para el desarrollo económico. Otros porque han dado vuelta el tema de los recursos naturales. Es indudable que América Latina es un continente enormemente rico en recursos naturales. Desde ya los españoles llegaron buscando el dorado, buscando la riqueza. Bueno, algunos han creído que por tener recursos naturales, ya sea cobre o ya sea agricultura en Argentina, en fin, no podemos desarrollarnos. Como si de nuevo fuera algo estructuralmente equivocado tener riquezas naturales. En fin, yo podría darle un listado. En cada seminario, en cada conferencia sobre América Latina, la mayoría, lamentablemente, de los intelectuales de América Latina son masoquistas y gozan, hablando de la imposibilidad de salir de su pobreza. Lo mismo hacen los políticos, desde ya, para protegerse. Si un político dice que es imposible que su país salga de la pobreza, nadie lo puede criticar demasiado porque él ya partió diciendo que hay algo genético o cultural o religioso en nuestros países que nos impide, entonces, derrotar el subdesarrollo. De manera que es una excusa excelente para el desastre que ha sido la conducción política de América Latina en la mayoría de los países del siglo XX. Bueno, mi tesis es, y desde mucho tiempo desde que estudié estos temas muy a fondo durante mis estudios, tanto en Chile como en Estados Unidos, de que América Latina no es un continente pobre, sino un continente empobrecido por la incapacidad de sus dirigencias, y dirigencia, hablo, política, empresariales, culturales, de comprender que la libertad económica es un complemento indispensable de la libertad política y es el requisito sine qua non para poder crecer aceleradamente y de esa manera incrementar el tamaño de la economía y de esa manera incrementar los recursos que van precisamente a resolver los problemas más graves de nuestro país. No es un continente pobre, sino un continente empobrecido. Es un problema de las estrategias de desarrollo económico y social, que por supuesto que han sido tremendamente erradas, pero cualquier país puede cambiar su estrategia de desarrollo social. Es mucho más difícil si tuviéramos que cambiar nuestra religión, si alguien nos dijera si dejan de ser católicos pueden ser ricos, o si dejan de estar ubicados en el trópico y se cambian de continente, movemos el continente de alguna manera hacia el norte frío que obliga a trabajar día y noche, entonces vamos a ser desarrollados. O si, en fin, no. Las estrategias económicas y sociales se pueden cambiar, pero para eso requieren las buenas ideas. Requiere primero que todo un diagnóstico correcto de qué es lo que está malo en América Latina y segundo, requiere entender cuál es la solución, cuál es la propuesta. Y tercero, requiere gente que está dispuesta a ir al servicio público o a ir a las universidades o a ir a los diarios a luchar por este cambio profundo. Yo incluso hablo de la verdadera revolución liberal que necesita América Latina. Y tengo esta profunda convicción, después de leer mucho, a mí me gusta la historia, me gusta la cultura, me gusta la poesía, me gusta la novela, me gusta la economía, de manera tal de que después de un estudio profundo de América Latina he llegado a esa convicción. Tenemos de verdad un continente maravilloso, un continente que no tiene incluso los grandes problemas que tienen otros continentes. Europa, en el siglo XX, se desangró con dos guerras extraordinarias. Se mataron los franceses con los alemanes y de la manera más brutal. Yo viajo mucho por Europa y se habla mal de América Latina, del sur. Y yo entonces sutilmente les recuerdo la Segunda Guerra Mundial. O sea, en América Latina habría sido imposible las atrocidades que cometieron los cultísimos alemanes o los cultísimos, en fin, austríacos. De manera tal de que no nos sintamos ninguna inferioridad. Tenemos un continente que no tenemos esas divisiones tremendas, tampoco divisiones de raza, tampoco de idioma. Está bien, los brasileros hablan portugués, pero el portuñol lo entendemos todos, es prácticamente el español. Tenemos básicamente una lengua, una fe, una cultura, con los matices y las diferencias naturales. Tenemos recursos naturales, tenemos una vida diaria extraordinaria. O sea, uno es mucho más feliz en América Latina que en Estados Unidos, que en Europa, eso lo sabe cualquier persona. Basta ir a una fiesta en América Latina, una fiesta en Europa, o sea, no cabe duda, donde se pasa mejor. Y esos son elementos que llevan a una mejor vida. En fin, no quiero extenderme porque ese es un tema que yo creo, espero que otros conferencistas, y está aquí mi gran amigo cubano, Carlos Alberto Montaner, que ha pensado también mucho estos temas, espero que nos hablen de eso. Podríamos hablar de las razones conceptuales, pero yo quiero, si ustedes me lo permiten, dedicar unos minutos a una experiencia concreta, porque una cosa es hablar en teoría de que América Latina puede desarrollarse, que América Latina tiene estos activos, y otra distinta, y es lo que yo hago a través del mundo, es decir, bueno, ha habido un país de América Latina que habiendo estado al borde de la guerra civil, de la pobreza, del desastre, fue capaz de reinventarse, de refundarse, y estar, como lo dijo muy bien Ian, hoy día a las puertas de convertirse en un país desarrollado. Ahora, ese es mi país, Chile, y lo digo con mucha humildad, no desmerece a ningún otro país, ni mucho menos, los chilenos somos exactamente iguales en lo esencial a los habitantes de cualquier otro país de América Latina, y por eso es que yo llego a Guatemala y me siento en Chile, y llego a Perú, y llego a Colombia, y llego a México, y me siento en Chile. De manera tal de que entendamos, no, aquí no hay absolutamente ninguna diferencia, ninguna superioridad en ningún país versus otro país, y eso hay que ser un nacionalista cerrado, una persona equivocada para postular eso. Lo que pasó en Chile fue que hubo una revolución liberal, y déjenme darle los titulares de esto, porque lamentablemente en Chile sucedieron dos cosas en el mismo periodo, si ustedes quieren. Por una parte, Chile estuvo al borde de convertirse en la segunda Cuba de América Latina, de convertirse en una dictadura comunista, y tuvo que evitarse ese peligro, y tuvo que hacerle un gobierno militar, y obviamente cuando eso ocurre, se produce una cuasi guerra civil, y se produce dolor, y se produce drama, y ese drama ha sido muy instrumentalizado por sectores de izquierda, que no les conviene la segunda cosa que pasó en ese periodo. Entonces, este primer tema, que es un tema que tiene una dinámica y una lógica propia, y que no es el caso de discutir aquí y ahora, si bien yo en la semana estoy encantado de darle referencia, bibliografía, y enfoque nuevo, porque es un tema tremendamente distorsionado, pero no es el tema de ahora. Pero al mismo tiempo en Chile pasó otra cosa, que podría haber pasado en otras circunstancias, si bien es muy difícil hacer historia virtual, pero yo les voy a explicar por qué lo importante de lo de Chile, lo que se va a oblar en 50 años más, o en 100 años más, o en 200 años más, no va a ser el problema de cómo Chile evitó ser una dictadura comunista, el término comunista va a desaparecer en el mundo, o sea, va a ser algo así como los dinosaurios, en fin, la gente no va a comprender cómo en el siglo XX pudo haber una doctrina y una práctica tan aberrante y tan contraria a la naturaleza misma del hombre. Pero lo que sí se va a oblar va a ser de cómo un país logró salir de su desarrollo y la pobreza y cómo fue el primer país de América Latina y cómo al mostrar el camino, yo creo que Chile debería ser la gran esperanza de todos los países de ustedes. Porque como digo, si Chile fue capaz de salir de la pobreza, ¿por qué no el resto? Por eso es que el ejemplo de Chile es tan importante y por eso es que hay tanta gente en el mundo que quiere desacreditar, distorsionar, confundir el ejemplo de Chile. Todo socialista en el mundo, todo comunista en el mundo, toda persona de ultraizquierda dogmática no puede aceptar lo que realmente pasó en Chile. Bueno, ¿qué pasó en Chile? En Chile hubo cinco puntos de inflexión, cinco, si ustedes quieren, momentos estelares. No sé si alguno de ustedes ha leído el famoso libro de Stefan Zweig que se llamaba Momento Estelares de la Humanidad. Él definía el momento estelar de un país como ese instante en que un país puede tomar el camino A o el camino B y que en esa decisión se juega el futuro del país. Son momentos claves, momentos que en matemáticas se llaman puntos de inflexión. Bueno, Chile tuvo en el siglo XX reciente cinco puntos de inflexión que explican la revolución chilena y que explican que Chile hoy sea el país número cinco del mundo en el ranking de libertad económica que produce el Instituto Fraser con la ayuda del Instituto Cato y 250 think tanks. Chile ha llegado a ser el número cinco del mundo. Por segunda vez, Chile está por encima de Estados Unidos. Estados Unidos es el número seis o el número siete. Yo cuento esto en Estados Unidos, no pueden creer. Yo les digo, Chile, un país, ustedes saben, bastante largo y muy angosto, digamos, que impresiona a los americanos por su forma física, es más libre según el Fraser Institute, no según un think tank chileno que Estados Unidos. Y Chile, cuando partió esta experiencia en 1970, Chile, en el mismo ranking, el 75 creo, era el penúltimo país del mundo. No recuerdo cuál era el último país del mundo en aquel entonces en libertad económica, pero había un último y antes del último estaba Chile. O sea, Chile va a ser el penúltimo país del mundo en libertad económica a ser el número cinco del mundo. Entre paréntesis, el número uno es Hong Kong y como yo le bromeo a mis amigos del Fraser, ellos están un poco atrasados de noticias porque el año 97, Hong Kong fue transferido, lamentablemente, por el gobierno nacional de Thatcher a China. O sea, Hong Kong no es un país. De manera tal de que China se va a enojar en algún minuto con el Fraser Institute y les va a pegar un poco porque Fraser no debiera colocar a Hong Kong en un ranking de países del mundo porque Hong Kong no es un país. De manera tal de que si sacamos a Hong Kong, Chile es el número cuatro del mundo. Así que ser el número cuatro del mundo es interesante en libertad económica y como sabemos de las correlaciones o estudios, la libertad económica lleva, no inmediatamente, pero lleva a un mayor desarrollo económico y tasa de crecimiento. De manera tal de que Chile está listo para superar sus 15 mil dólares de ingreso per cápita y llegar a 22 mil dólares, que es el nivel de Portugal y ya Portugal es miembro oficial de lo que se llama el mundo desarrollado. O sea, Chile está a, quizás, yo calculo, 10 años a lo más porque Chile crece más rápido que Portugal. Entonces, dado que Chile crece más rápido que Portugal, Chile se está acercando al momento en que va a cruzar el ingreso per cápita de Portugal, país de la Unión Europea, etc. Y en ese momento Chile va a ser un país desarrollado más rico que Portugal. Y después vamos a ir detrás de España, digamos, que además con la ayuda del señor Zapatero, que viene para abajo, entonces, digamos, va a ser también rápido y vamos a superar a España. ¿Cuáles son los puntos de inflexión de Chile? Entonces, primero, 1956, la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Chile, donde hasta ese entonces se enseñaba economía básicamente como contabilidad, por partida doble. Entonces, ¿a qué contabilidad? Tiene que sumar lo mismo el lado izquierdo que el lado derecho, digamos. Y se enseñaba cómo se hacen los cheques y cómo se hace un pagaré. O sea, esa era la enseñanza de economía en la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Entonces, no había posibilidad alguna de que de ahí surgiera un diagnóstico y una solución para el país. Bueno, un extraordinario decano de la Universidad de Chicago, el profesor Theodore Schultz, premio Nobel de Economía después por su contribución a la teoría del capital humano, ofreció en América Latina y finalmente llegó a Chile, pero circuló por varios países, hacer un convenio para traspasar la enseñanza de economía, la buena economía, una economía que ya se estaba enseñando en el mundo anglosajón desde Adam Smith, 1776, y que no había llegado a Santiago de Chile, ni a Buenos Aires, ni a Lima, ni a ninguna parte, donde, como digo, enseñábamos la contabilidad por partida doble como la base de la economía. Bueno, el decano de Chicago fue a Chile y le dijo, yo no les puedo dar ayuda económica normal, trigo, alimento, yo les voy a dar algo mucho más valioso, les voy a dar cómo se piensa en economía, les voy a dar un programa de ideas. De alguna manera, lo que les va a dar esta semana, la Universidad del Cato Francisco Marroquín. O sea, a través de varias universidades del Cato Francisco Marroquín, lo que se está haciendo es, de alguna manera, replicar, quizás, lo que ocurrió en ese famoso convenio entre la Universidad de Chicago y el Instituto de Economía de la Católica. Ese convenio se firmó primero por tres años, se renovó tres veces, significaba que venían profesores de Chicago a enseñar a Chile, significaba que los mejores alumnos de Chile se iban a sacar posgrados a Chicago, significaba que Chicago nos regaló la primera biblioteca. Nosotros, en Chile, en fin, no había ningún libro de Hayek, de Adam Smith, de Milton Friedman. Nos regalaron una biblioteca. Lo primero que se necesita en una universidad es una biblioteca, una biblioteca de la libertad. Teníamos, por supuesto, el capital de un señor Marx, digamos, un libro que hoy día ya no se imprime, digamos, por lo obsoleto, pero nosotros teníamos muchas copias del capital, digamos, pero no teníamos nada de los grandes pensadores de la libertad que ustedes van a conocer, espero, a fondo durante esta semana. Entonces, en 1956 en Chile comienza un proceso de transferencia de idea extraordinario que no solamente nos enseña a pensar la economía y a convencernos de que la libertad económica es la base del progreso, sino que al mismo tiempo comienza a formar un equipo. Un equipo que la prensa ha llamado Chicago Boys, pero que mucho más porque no todos aquellos después de salir de Chile fueron a Chicago. En mi caso, yo egresé de esa escuela, había aprendido todo lo que tenía que aprender de Chicago, nuestras listas de lectura, incluso los profesores latinoamericanos en eso preferían fotocopiar la lista de lectura de la Universidad de Chicago. Entonces, yo estudiaba con listas de lectura que decía arriba Universidad de Chicago. Más de algún alumno descubrió que las pruebas eran parecidas, entonces comenzó un contrabando de las pruebas que se hacían en Chicago porque los profesores hacían las mismas preguntas en Santiago de Chile. Pero, en fin, lo que quiero decirle es que se produjo una compenetración extraordinaria. Nosotros le tenemos una deuda en la Universidad de Chicago extraordinaria. Una vez me acuerdo en el Senado norteamericano un senador dijo, sí, pero Estados Unidos derrocó a un presidente chileno, Estados Unidos está de Chad. y le dije, el Senado usted está totalmente confundido. Si aquí no tiene nada que ver un señor Nixon y un señor Kissinger, estudie al señor Schultz, al señor Friedman y si quieren ir más atrás y mañana me van a escuchar, estudie a un señor Jefferson y a un señor Madison y a un señor Franklin. O sea, al final nosotros tenemos una deuda extraordinaria a los padres fundadores y mañana ustedes van a escuchar sobre ese tema, pero mucho más cercanamente a los pensadores de la libertad que nos trajo la Universidad de Chicago. Entonces, el 56 en Chile es fundamental, es fundamental y lo menciono porque tiene mucho que ver con esta universidad. Quizás ya no va a haber esos convenios, pero hay el Cato y hay la Francisco Marroquín. Entonces, hoy día quizás es la Francisco Marroquín y el Cato los que pueden sustituir a la Universidad de Chicago. En transmitirle esta idea, ojalá, a cada universidad de América Latina y cada universidad de América Latina forme profesionales entonces convencidos del valor de la libertad y al mismo tiempo que sepan economía. Si usted quiere cambiar la pobreza y su desarrollo es un tema económico que hay que conocer buena economía, sólida economía, economía dura como se dice y eso lo logra hacer. Segundo momento clave, en Chile se produce se produce en 1975. Dos años antes en Chile se había producido el problema de la segunda Cuba, el comunismo, un gobierno militar, pero eso podría haber sido un gobierno más. En América Latina hay muchos gobiernos militares que han parado o no parado en algún minuto ataques o han contribuido a producir problemas. o sea, es obvio que no es la esencia o el uniforme que visten las personas que gobiernan lo que hace la diferencia. El gobierno de Chile podría haber sido un gobierno militar más y haber pasado por la historia como un nota al pie de página, como un footnote. Pero en el año 65 en que Chile está en una crisis económica descomunal con inflación galopante con crisis de balance pagos, los gobernantes de Chile no saben qué hacer ante una crisis. Y en ese momento encuentran que en Chile hay un equipo de economistas producto del acuerdo de la Universidad de Chicago con la Universidad Católica que está preparado, que sabe qué ha fallado en Chile, no solamente sabe lo que ha fallado, sabe cuál es la solución, sabe qué hay que hacer en materia de comercio exterior, a abrirse al mundo, sabe qué hay que hacer en materia de empresas estatales, introducir competencia y privatizarla, sabe lo que hay que hacer en materia de pensiones, crear un sistema de pensiones basado en el ahorro, sabe lo que hay que hacer en materia, en fin, de los más diversos campos. Y ese equipo, y aquí viene un elemento clave, está dispuesto a ingresar a un gobierno imperfecto que no es el gobierno de Winston Churchill ni de Aristóteles por supuesto, sino que es un gobierno imperfecto como son todos los gobiernos de América Latina, yo conozco a casi todos los presidentes de América Latina, ninguno es Winston Churchill, déjenme decirle, ninguno, está muy lejos de Winston Churchill. Estuve hace poco cuatro horas con el presidente Alan García, ¿te acuerdas? en Lima, un presidente interesante que está haciendo cosas buenas ahora, pero como yo le recordé, él había casi quebrado Perú en su gobierno anterior. Incluso más, yo llegué a la reunión de esa manera, Carlos, el día anterior había dado un programa de televisión que se llama Jaime Altaus, un programa muy visto en Perú, entonces él me dice bienvenido a Perú, yo he ido mucho a Perú, quiero mucho a Perú, ayudé a crear este AFP, me he ido mucho a Perú, ese hombre que hace 30 años quiso estatizar los bancos, entonces el periodista se pone rojo, amarillo, porque se da cuenta que cree que yo estoy cometiendo un error monstruoso, creyendo que son dos personas distintas, y él mismo, Alan García, por supuesto, yo lo sé, esto es una manera de provocar, que se llama, es un método socrático de provocación, entonces el periodista me trata de interrumpir y al final me interrumpe y me dice, señor ministro, no es dos Alan García, es el mismo, yo le digo, sí lo sé, lo estoy haciendo como una manera de probar de que es el mismo físicamente, pero la cabeza es de dos Alan García, bueno, esto siguió, fue muy simpático, todo esto con mucho respeto, por supuesto, bueno, el otro día a las 8 de la mañana recibo un llamado de un gran amigo mío, Felipe Ortiz de Ceballo, que era embajador de Alan García en Washington, y que estaba en Lima en un seminario con Cato, y me dice, me ha llamado el presidente que te vio anoche en televisión se rió a gritos toda la noche con lo de Alan García padre y Alan García hijo, y te invita a que lo vayas a ver al Palacio de Pizarro y a conversar, pero sin prensa, vamos a entrar por la puerta de atrás, la calle de los desamparados, tan bonito todo en Lima, y vamos a tener una reunión, y que una reunión que iba a ser de media hora, terminó cuatro horas con vino, con queso, con cuatro horas con Alan García, bueno, les cuento esto porque Alan García, entonces un hombre tremendamente imperfecto, mi amigo Felipe Ortiz de Ceballos, que había creado la mayor consultora de Perú, que no es un político, no tenía por qué haber aceptado ser embajador en Washington, yo le pregunté una vez, porque fuimos varias veces a cenar a la embajada de Perú en Washington, que es la mejor embajada que hay en Washington, tremenda casa con un tremendo bosque, y yo le pregunté y le dije ¿tú por qué aceptaste? y me dijo mira, porque el país necesitaba un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Perú y el presidente me lo pidió y yo podría haber dicho presidente, yo estoy bien en mi consultora, además usted fue una estatista la vez anterior, quién sabe qué va a pasar, pero no, Ortiz de Ceballos sabía que Alan García era un presidente imperfecto, ponerle un nombre, pero él se dio cuenta de que había un momento histórico con el que podía hacer una diferencia y consiguió aprobar el tratado de libre comercio y hoy Perú va en la buena senda, entre otras razones porque tiene desde ya un sistema de pensiones privado a la chilena y tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, entonces el año 75 en Chile insisto, se producen dos cosas claves, que hay una solución, la solución de la libertad económica y que hay un equipo de personas dispuestas a abandonar las universidades que son tan cómodas donde se toman buenos capuchinos, se pasea uno por lugares maravillosos, no hay muchas tensiones para un profesor, la máxima atención de un profesor es qué va a leer hoy día, a qué alumna va a recibir un rato, o sea, la vida del profesor es maravillosa, es paradisíaca. Abandonar los negocios, hubo muchas personas en Chile que no quisieron entrar porque en un momento que cambia la política económica también es el momento de transformarse en multimillonario, el que está en los negocios cuando cambia el país, la política económica obviamente se transforma en multimillonario, bien, pero hay gente que se niega a aportar a una revolución, o hay otros que se quedan en el extranjero a mirar, de observadores, muchas veces llorando si su país finalmente sigue en la pobreza, yo cuántos amigos tengo en Washington, en Boston, New York que no han vuelto a sus países a ayudar, tienen buenos ingresos, manejan un Mercedes Benz, pero en las noches lloran de nostalgia por la comida, por el piscozague, por la cultura de sus países, entonces no es un camino muy yo creo llenador de vida el no colaborar. Bueno, Chile gracias a Dios tuvimos ese equipo y ese equipo entró entero, y se tomó el gobierno, la verdad que en Chile hubo una toma por dentro de la política económica y social del gobierno y finalmente eso transformó a Chile totalmente. Bueno, tercer punto de inflexión en el año 80 en que se aprueba lo que puede ser la reforma más paradigmática de Chile la cual voy a hablar el miércoles pero que es un cambio central ya en la sociedad o sea porque las reformas del 75 son muy importantes pero son reformas económicas abrir el comercio privatizar empresas que se han hecho en otros países son muy importantes todas pero todas pueden ser revertidas por un gobierno posterior entonces la visión que algunos de nosotros tuvimos fue la manera de que esto no pueda revertirse nunca es transformando a cada trabajador en un protagonista de la economía libre en un propietario hicimos una reforma profunda de las pensiones no solamente para subir las pensiones sino que para transformar a cada trabajador en propietario para quitarle el detonante al discurso marxista izquierdista del odio de clase si la izquierda siempre va a tener gran posibilidad de adquirir el poder en todo el mundo subdesarrollado porque tiene un discurso que apela al resentimiento social a la angustia al odio y ese discurso es muy poderoso al hombre se le puede atraer a través de apelar a sus sentimientos bajos si ustedes quieren y es muy efectivo el odio como motor de la política y de las elecciones pero hay otra manera que apelar a la mejor parte de las personas lo que Abraham Lincoln llamaba los mejores ángeles de cada uno de better angels apelar al trabajo a la libertad a la responsabilidad a la creatividad entonces en ambos casos se puede llegar al poder pero se llega con consecuencias absolutamente distintas bueno en el año 1980 Chile hace esta reforma paradigmática que transforma cada trabajador en propietario con lo cual cuando mucho tiempo después llega el nuevo gobierno ya no se puede cambiar lo que está hecho porque el trabajador es partícipe de los beneficios del desarrollo económico en Chile no se benefició solamente el 1% el 5% el 10% se benefició todo trabajador a través de sus fondos de pensiones y al transformar a cada trabajador en capitalista se consolida la revolución liberal chilena en el año 80 cuarto punto de inflexión del año 89 en que de nuevo los economistas liberales que entienden perfectamente que la libertad económica tiene que vivir con libertad política no necesariamente en el instante inicial porque hay momentos en que no hay libertad política pero obviamente tiene que llevar a la libertad política y los economistas liberales consiguen una constitución en Chile consiguen democratizar al gobierno desde adentro una versión totalmente distinta por supuesto a la que usted lee en el New York Times o en el Miami Herald o en toda la prensa de América Latina pero desde adentro se produce la transición hacia la democracia en Chile pero una transición muy inteligente porque antes de entregar el voto que es importante pero no es lo más importante se crean las instituciones de la libertad lo que un analista muy interesante Farid Zakaria ojalá se mencione en la semana escribió un libro hace poco que llama a antes de votar en Palestina antes de votar en Irak antes de votar hay que crear las instituciones en la libertad el Estado de Derecho el Tribunal Constitucional para que ese gobernante que llega no rompa la Constitución al día siguiente y se quiera perpetuar en el poder hay que crear leyes de televisión libre no puede ser que la televisión la tenga solo el Estado o el Estado y uno o dos personas privilegiadas hay que crear la posibilidad de crear universidades privadas en Chile no se podía crear televisión en Chile supuestamente teníamos una democracia pero solamente tenía televisión el Estado o la Iglesia Católica la universidad es solamente el Estado o la Iglesia Católica imagínense dentro de este proceso que se crean decenas de instituciones de la libertad entonces al final del proceso del 89 se vota por supuesto se vota pero se vota por una persona que va a dirigir el gobierno por un periodo limitado y dentro de una constitución y dentro de una sociedad civil en que hay múltiples grupos de poderes están las universidades están los canales de televisión están los think tanks están los partidos políticos están los gremios están los sindicatos están los empresas aquí no podemos elegir dictadores como hemos elegido en toda la historia de América Latina si la democracia no puede ser elegir un dictador por cuatro por seis o por ocho años es un desastre tiene que ser elegir a un administrador del gobierno pero totalmente limitado por la constitución y las leyes en Chile en el año 89 esto es muy interesante se entrega al poder se transita hacia la democracia se vota pero se vota dentro de una democracia limitada por la constitución y las leyes y cuando hablo de democracia limitada es un término que introdujo James Madison en Estados Unidos estamos hablando de la más pura tradición democrática americana pero en Estados Unidos no se votó por lo demás no votaron todo hasta 70 años después por los problemas que sabemos de esclavitud y de mujeres que no votaban así que la democracia americana comienza también de manera tremendamente imperfecta pero en fin la democracia americana evoluciona dentro de las instituciones de la libertad y si no Estados Unidos no se habría desarrollado en el siglo XIX y Estados Unidos no sería una potencia hoy día sin embargo Estados Unidos interesante ha olvidado ese problema Estados Unidos llega a Irak y hay que votar el día siguiente llega a Palestina vota el día siguiente eligen a extremistas de acá entonces toda esta política está fracasando porque se ha olvidado lo que Milton Friedman por lo demás explica en el capítulo 1 de su libro Capitalismo y Libertad de que para que haya libertad política tiene que haber libertad económica tiene que haber instituciones tiene que haber Estado de Derecho bueno 89 en Chile cuando se crea de nuevo la democracia plena es porque se hace en este marco y finalmente el año 90 un año después llega al poder ejecutivo un gobierno que tenía personas e ideas que en el pasado se habían opuesto totalmente a esta revolución liberal y que sin embargo la adoptan casi completamente sin las convicciones a renuencias criticando pero al final del día no hay mayor triunfo para un liberal que su adversario trabaje mantenga consolide opere con sus propias ideas es el triunfo final cuando el otro el que uno iba el adversario toma las ideas y eso pasó en Chile entonces Chile se toma este modelo económico se toman estas instituciones y han pasado cuatro gobiernos en Chile llamémoslo de centro izquierda a mi no me gusta nada esta categoría es tan simplona pero por llamarlo que han mantenido en su esencia el modelo económico las grandes reformas estructurales el sistema de AFP lo hablábamos recién con Carlos Alberto intacto pasa la crisis del año pasado bajo un gobierno de centro izquierda que podría haber aprovechado la crisis como se aprovechó en Argentina para destrozarlo pero es tan sólido el sistema chileno que no hubo posibilidad alguna de tocarlo entonces el último triunfo el último punto de inflexión comienza el año 90 que en el fondo los adversarios de la idea de libertad reconocen el éxito aunque como digo sin mayor convicción que es parte del problema de que eso limita entonces la tasa de crecimiento claro se producen efectos laterales negativos indudables pero no se cambia la revolución liberal y como digo después de estos cinco puntos de inflexión Chile entonces avanza hacia el desarrollo crece en los índices de libertad económica su ingreso per cápita se multiplica se multiplica durante esos gobiernos posteriores pero porque se ha sembrado la semilla antes hay que ser muy simplón para creer que el que corta la fruta del árbol es el responsable del crecimiento de la fruta el responsable es el que siembra la semilla y riega la planta y finalmente llega alguien que corta el roble corta la fruta coge lo que otros han sembrado pero lo importante es haber sembrado correctamente la semilla correcta y haberla regado con persistencia con esfuerzo enorme contra viento y marea porque es el momento difícil cuando se siembra no cuando se cosecha entonces Chile es un éxito enorme ahora quiero terminar diciendo ustedes se preguntan a esta altura muy bien pero se puede hacer esto en otros países se puede exportar la esencia de esto bueno claro que sí ¿por qué no? ahora no se puede si ustedes creen que la esencia de lo chileno es el tema de Allende Pinochet la guerra civil Cuba no si eso no es la esencia eso pasó además eso no es la esencia eso es lo que ha querido la prensa de transformar la esencia porque es mucho más dramático es mucho mejor película eso y hay un interés creado en focalizar en eso eso tiene su lógica pero es otra cosa si la esencia de Chile es la revolución liberal la esencia de los chilenos es estos cinco puntos de inflexión ¿pueden replicarse en América Latina? por supuesto el convenio Chicago Católica las universidades el Cato Marroquín entre ocho el equipo en cada país ¿por qué en cada país no se puede formar un equipo? ¿qué tienen los argentinos los peruanos los mexicanos los colombianos los venezolanos ¿por qué no se puede formar un equipo de economistas que quieran entrar cuando la oportunidad histórica se presenta y siempre se presenta pero lo importante es que cuando se presenta la oportunidad histórica exista el equipo exista el programa exista la unidad y exista el coraje moral de ingresar como digo a un gobierno imperfecto el que se queda siempre en un think tank porque nunca encuentra un presidente que lo satisfaga plenamente porque está esperando que 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 nazca de nuevo Thomas Jefferson digamos bueno esa persona vive toda su vida predicando pero nunca cambia el mundo es inevitable que en América Latina vamos a operar en condiciones imperfectas antes de la revolución liberal en tercer lugar es posible hacer las reformas paradigmáticas una vez pero como no va a ser posible o sea la estamos haciendo incluso sin la gran revolución el sistema FP lo hemos portado en América Latina a nueve países y no es casualidad que los países hoy día más exitosos después de Chile en América Latina como Perú Colombia y México son los que tienen el mejor sistema de FP no es casualidad y no es casualidad que Venezuela no tenga sistema FP y que Argentina lo hayan hecho tan mal el sistema que fue fácilmente desmontado de verdad que hoy día con la reforma de Chile ya hecha es mucho más fácil seguir este camino el camino ya está mostrado no hay nada malo en seguir ideas buenas y cada país aportará por supuesto con nuevas ideas hay otros países que harán otras cosas mejor que Chile y Chile tendrá que tomar entonces ideas de otros países por ejemplo el pisco sour peruano es mucho mejor que el chileno nosotros estamos totalmente dispuestos a copiar la fórmula del pisco sour peruano no hay ningún problema es posible hacer esto pero la clave es que tienen que haber las ideas correctas los equipos correctos por eso es que lo que ustedes están aquí no es nada más importante o sea usted al estar acá esto es mucho más que una una semana en la vida para leer algunos libros entretenidos y pasearse por antigua si ustedes aprovechan esta oportunidad vuelven a sus países a sembrar las semillas que a su vez ustedes han recibido acá si en sus países se transforman en revolucionarios de la libertad y revolucionarios de la libertad no es necesariamente el que anda en las marchas a mí esto de las marchas está bien de vez en cuando hay que marchar pero no se cambia el mundo marchando las marchas no dan un programa cambia mucho más una persona que crea un blog que tiene un programa de radio que va a la televisión que crea una imprenta que crea un movimiento ¿me entiendes? que hace algo para promover las ideas de libertad de su país esos son los verdaderos héroes que finalmente a medida que consiguen otros y otros y otros y se acumule la masa crítica de personas se produzca la oportunidad histórica que se produce siempre porque las crisis van a seguir y cada crisis produce cambios de gobierno si en cada país de América Latina han gobernado todas las tendencias lo que pasa es que llegan de todas las tendencias pero no saben qué hacer cuando llegan y pierden entonces la oportunidad lo que hay que hacer es que cuando llegue un líder político que sea receptivo aunque no entienda bien todas las ideas que generalmente no las entiendan están demasiado ocupados en conseguir el poder como para poder estudiar las soluciones pero las soluciones se las proporciona el equipo pero para eso hay que estudiar las ideas correctas hay que ser serio hay que ser riguroso si esto no es tan simple si eliminarla por eso su desarrollo no se produce con puras ganas y con puro conversar en la noche con cerveza o con puro marchar en las calles o con puro levantar bandera en la universidad hay que estudiar hay que ser riguroso hay que ser perseverante y hay que tener una enorme fe en el poder de las ideas yo respeto mucho a la gente a los economistas que son también periodistas ya sea profesionales o aficionados pero la gente que se dedica a la comunicación efectiva de las ideas hay demasiado economista en el mundo que hablan un lenguaje que nadie le entiende nada que hablan de la macroeconomía y la tercera derivada y la cuarta si eso está bien eso lo estudiamos yo soy doctor en economía pero uno no puede hablar el discurso público en un lenguaje que no le entiende el hombre de la calle si queremos cambiar el mundo tenemos que ser entendidos por el hombre de la calle y de esa manera vamos a poder sacar a América Latina así que los quiero dejar con un mensaje de optimismo esto se puede no es fácil pero como dijo un gran pensador inglés no hay nada más hermoso en la vida que hacer las cosas que otros dicen que es imposible hacer muchas gracias ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo te llaman? Patricio Dalto vengo de la Argentina no sé cómo formular bien la pregunta primero que nada yo viví en Chile dos años tengo muchos amigos allá terminé el colegio allá es un país del que envidio la estabilidad democrática y la apertura económica espero que mi pregunta no la tome como el típico argentino que busca pelea estoy de acuerdo en el 99,9% de lo que usted dijo de Chile pero yo noto que a pesar de todo el éxito democrático político y económico que tiene su país tiene una deuda pendiente me gustaría que si usted puede decirnos por qué falló la concertación qué puede hacer Piñera y por qué es que no ha sucedido qué es la movilidad social Chile es un país por lo que yo tengo entendido donde y por mi experiencia viviendo ahí donde un pequeño porcentaje de la gente concentra la mayor cantidad del dinero y con esto no quiero tener un discurso progresista ni nada ni mucho menos y una gran mayoría de gente que vive lo que se denomina una clase baja reconozco de Chile que tiene una pobreza mucho más digna que por ejemplo mi experiencia personal la Argentina pero veo en Chile un sistema donde el que nace pobre cuesta generar la riqueza suficiente como para ascender socialmente y donde no la clase media no es lo suficientemente poderosa no está lo suficientemente bien consolidada esta es mi percepción y mi opinión seguramente estoy equivocado me gustaría que usted me diga qué es lo que está faltando para que Chile pueda dar el salto definitivo y con todo el cariño que yo le tengo a Chile porque tengo muchos amigos ahí el salto definitivo porque creo que el éxito de un modelo en la estabilidad democrática política es no solo tener una pobreza digna sino generar las condiciones para que la gente tenga pueda escalar en la escala social ya te entiendo la pregunta gracias oye dos puntos primero estás equivocado respecto al tema de la pobreza en Chile se hizo un famoso estudio a fines de los principios 70 en que se estimó todos estos estudios son bastante discutibles siempre porque son cifras no extremadamente rigurosas pero en fin se estimó que en Chile había un 45% de chilenos que vivía en la pobreza al iniciarse toda esta revolución de 75 aproximadamente 45% vivía en la pobreza se llama el estudio Molina Cast que lo hizo el ministerio Odeplan la última información que da el gobierno el gobierno actual de Chile es que el 13,5% de los chilenos vive en la pobreza o sea en este periodo de 30 años se ha reducido la pobreza en Chile de un 45% a un 13,5% de la población esta es la cifra oficial así se acepta por el Banco Mundial la cifra que se usa te insisto todas estas cifras son discutibles los economistas sabemos que no hay la cifra de la pobreza no es lo mismo que las exportaciones de cobre que se miden con una exactitud enorme depende de la línea de la pobreza de manera que estás bastante equivocado no sé si que cifra has visto tú o es solo tu percepción en tus visitas a Chile pero la percepción no puede ser la base de un análisis riguroso hay que ir a la cifra de 45 a 13,5% por definición significa que millones de chilenos han salido de la pobreza en este periodo y lo indican todos los demás indicadores sociales la tasa de mortalidad en Chile hoy día está a nivel de país desarrollado la tasa de nutrición casi no existe etcétera etcétera no solo ha crecido al 7% durante un largo periodo no solo ha llegado a 15 mil dólares de ingresos per cápita sino que ha reducido la pobreza tremendamente segundo es distinto la pobreza que lo que se llama la distribución del ingreso o la desigualdad o la distancia entre las personas del digamos por ejemplo el 10% de mayores ingresos y lo del 10% de menores son dos cosas distintas totalmente distintas y espero Ian que esto sea quizás la lección 1 que debe aprenderse en esta universidad porque la confusión en esta materia es enorme políticos intelectuales escritores confunden pobreza con desigualdad son dos cosas distintas pobreza es sacar al pobre de la pobreza es que el niño no se muera de diarrea que la madre no se muera de tuberculosis que tengan una casa que tengan una un vestimenta que puedan comer pobreza a nivel de ingreso absoluto desigualdad es la distancia entre los grupos es otra cosa ahora sobre la desigualdad es un tema muy largo de discutir hay gente que considera que no es muy importante enfocarse en la desigualdad si esa desigualdad nace de la capacidad de la gente mayor de ingreso de ser empresario porque esa gente está tirando a los demás para arriba o sea el hecho de que Estados Unidos tenga a Bill Gates no perjudica a una persona que vive en Harlem por el contrario Bill Gates ha hecho tal contribución a Estados Unidos que al final del día Bill Gates no solamente es el hombre más rico del mundo sino que es un benefactor de la economía entera que la ha tirado hacia arriba entonces el querer que la distancia entre Bill Gates y el hombre de Harlem sea menor como es imposible levantar al hombre de Harlem más rápido porque es el problema de la pobreza lo único que habría que hacer es matar a Bill Gates o quitarle la mitad de la fortuna a Bill Gates lo cual no es fácil no es constitucional le quita el incentivo a los creadores de riqueza etcétera es verdad que hay toda una postura importante que señala que el tener como objetivo importante política económica el reducir esa diferencia artificialmente no es lo correcto lo correcto es mirar a la pobreza y levantar a los pobres yo tengo una fórmula que la explico en televisión cuando tengo que explicarle al hombre común que lo entiende inmediatamente dice yo digo que hay dos tipos de países los países que son capaces de ir en la dirección de que no haya ningún pobre como Chile al bajar de 45 a 13 Chile va en la dirección a que no haya ningún pobre pero esos países necesariamente tienen gente que son exitosas porque son países con libertad económica por lo tanto el exportador exitoso el industrial exitoso el creador de software se hace rico entonces en esos países no hay pobre pero algunos se hacen rico por supuesto y hay otro país Cuba un país en donde el objetivo es que no haya ningún rico eso se puede hacer se echa a los ricos se mata a los ricos se los exila a los ricos no hay rico no hay libertad económica no hay ningún rico en Cuba pero hay una cantidad gigantesca de pobres entonces ¿qué prefieren ustedes? un país que no haya pobres es un país que nadie tenga la indignidad atroz de la pobreza pero que haya ricos o un país en que no hayan ricos nadie ande en Mercedes Benz nadie tenga un helicóptero pero si hayan muchos pobres ahora yo prefiero claramente pero o sea un millón de veces que no haya pobres en un país que no haya rico ahora una persona ultra envidiosa no le gusta que haya ningún rico y puede decir no con tal de que no haya rico yo soporto la pobreza más absoluta pero que nadie sea rico ahora probablemente el argentino amigo me va a decir bueno pero creemos un país que no haya pobres ni ricos es que eso no se puede esa es la mala noticia que te tengo the bad news es que ninguna sociedad en la historia humana ha sido capaz de derrotar la pobreza perdón de eliminar la pobreza y al mismo tiempo no tener a nadie que surja por encima de los demás ese es el comunismo en el fondo pero el comunismo no es capaz de derrotar la pobreza no hay ningún rico supuestamente los jerarcas comunistas si son ricos pero es verdad que no hay Bill Gates entonces esa es la renuncia ahora termino este punto con un punto sí central y en eso quizás te interpreto de que para que haya mayor movilidad social lo que falta en Chile y yo lo postulo en mi sitio web hace 20 años es una profunda reforma educacional la reforma que faltó en Chile porque nunca hubo ministro de educación economista liberal lamentablemente no fue fácil entrar al área de trabajo al área de previsión de salud eran áreas que realmente que son en otros países vetadas a cualquier economista en educación lamentablemente ocurrió en Chile se avanzó en educación se abrieron puertas hay educación privada hay universidades privadas pero no se hizo el equivalente a la reforma a las pensiones en educación y que sucede que sin una educación de calidad que pueda tener el que está saliendo de la pobreza el hombre sale de la pobreza pero queda en una situación económica inferior o sea le cuesta mucho llegar a ser Bill Gates si no tiene una educación básica media de calidad entonces yo postulo desde hace 20 años y les sugiero que lea mi propuesta educacional en mi sitio web una revolución educacional de la misma intensidad y creatividad de lo que fue la reforma a las pensiones y está descrita en mi sitio no tengo tiempo aquí para explicarla en la semana vamos a estar juntos pero si Chile hace una reforma educacional de esa profundidad entonces ahí no vamos a eliminar a los ricos y los ricos van a seguir pero lo que va a pasar es que más personas van a poder ascender en la medida de su talento y van a haber muchos nuevos ricos que quizás van a haber partido su vida muy pobre pero van a ser ricos pero van a haber una movilidad social mucho mayor y ahí tienes tú un punto valioso en tu pregunta la educación es la clave educación 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 de calidad pero eso requiere enfrentar al poderosísimo sindicato de profesores chilenos que se puede nosotros enfrentamos para hacer la reforma provisional a los sindicatos generales de todo el país lo que se llama la central única de trabajadores por lo tanto sabemos cómo se enfrentan a las cúpulas sindicales básicamente usando la televisión saltando por arriba de ello y hablándole al trabajador de base con un lenguaje atractivo y claro a ello pero en Chile ningún gobierno hasta ahora y vamos a ver el futuro pero ningún gobierno de los últimos cuatro se ha atrevido a enfrentar al supersindicato de profesores que para contarles lo que es el único supersindicato en Chile y creo que en la mayoría del mundo que lo preside un comunista o sea en Norcorea y en Chile hay un comunista a cargo de los profesores que educan a los niños de la gente pobre imagínense la tragedia o sea para ser elegido ese señor significa que hay muchos profesores comunistas imagínense comunistas o sea gente que todavía adora a Stalin a Lenin que todavía cree que Norcorea es un paraíso ese es el presidente del colegio de profesores de Chile y los gobiernos los políticos que realmente no se achében a hacer esta reforma porque evidentemente que la educación no da beneficios populares de inmediato la educación es como sembrar un roble que va a crecer en 10, 15, 20 años no lo va a cortar el ministro de educación o el presidente que hace la reforma él va a sufrir los costos de hacer la reforma va a tener que soportar el paro de 60 días de los profesores va a tener que soportar las encuestas que lo van a perjudicar entonces obviamente en un mundo hoy día Chile y el resto no estoy hablando de ningún país pero que los políticos se mueven en base a las encuestas diarias casi es muy difícil tener el coraje la fuerza moral para enfrentarse a un sindicato de profesores sabiendo que va a haber un momento lo que se llama la curva J que se llama en política económica uno cuando hace una reforma la popularidad siempre baja al principio porque los afectados por la reforma se oponen violentamente y los beneficiados están en el futuro no lo saben todavía yo cuando hice la reforma de las pensiones tuve el ataque más despiadado de todas las personas que controlaban las antiguas cajas de previsión que se beneficiaban robaban toda esa gente se les cortó un tremendo beneficio imagínense la oposición de esa gente y los beneficiados que son los que hoy día se están jubilando en Chile en aquel entonces no tenían la menor idea de que iban a tener jubilaciones buenas indexadas por la inflación no esa gente no te apoyaba porque es la mayoría silenciosa que todavía no ve la reforma entonces toda reforma en términos de popularidad implica una curva J uno baja es criticado las encuestas bajan los titulares los diarios los focus groups que hoy día se usan pero hay que tener el coraje de soportar un año dos tres quizás cuatro quizás diez en la convicción intelectual y moral de que al final el beneficio va a ser tan generalizado que la gente lo va a aprobar y lo va a mantener como es el caso obvio de Chile pero en Chile se demoró mucho tiempo el sistema de pensiones de ser un sistema popular y por lo tanto yo veo hoy en día en el mundo que los países no se atreven a hacer reformas de largo plazo porque los líderes políticos quieren la popularidad fácil inmediata basada en encuestas y esa no es compatible con reformas estructurales de largo plazo y de beneficio enorme Bueno buenas noches mi nombre es Mario Bengó de Colombia concuerdo con su versión histórica me parece muy ilustrada y acertada a la realidad y al estado en el que hoy está Chile mi pregunta va a un digamos a unas cosas que todavía no tengo claras básicamente es bien cierto que los digamos la escuela de Chicago influyó bastante sobre todo en la etapa final de Pinochet y que una vez pues una vez llegó la concertación la concertación mantuvo esa política hasta el día de hoy me refiero sobre todo a la política de libertad económica en el ámbito pues chileno mi pregunta va básicamente es ese acuerdo de la concertación que ciertamente y por su ideología es una oposición a lo que hoy es la política pues económica chilena cuando usted dijo que fue un acuerdo social ese acuerdo se plasmó en la constitución de forma explícita es decir no era posible a la concertación modificar esas reformas que ya había adoptado Chile o fue un acuerdo social no digamos no plasmó en la constitución sino ser digamos un acuerdo ya te comprendo ok yo expliqué creía haber explicado de que no no hubo ningún impedimento legal o un acuerdo social como llamas tú los gobiernos de centro izquierda que en Chile se llaman la concertación entre paréntesis el resto puede no saber por eso yo prefiero usar los gobiernos de centro izquierda que han gobernado los últimos cuatro periodos en Chile adoptaron y lo dije ya esta reforma este modelo yo creo debido a que entendieron de que habían sido exitosas o sea esto no es un acuerdo que se firma porque si no los gobiernos pueden cambiar la política económica en su gran mayoría por supuesto que hay algunas cosas que requieren cambio constitucional como el derecho a propiedad pero pueden subir los aranceles pueden hacer la vida imposible a las empresas privatizadas no hay muchas maneras de revertir estos procesos bueno lo saben muchos países de América Latina lo sabe Argentina sin cambiar la constitución revierte muchas cosas no si las políticas si miren no hay las constituciones por supuesto que definen un marco global de ciertos principios esenciales pero dentro de esa constitución pueden haber políticas económicas liberales socialdemócrata estatista ninguna constitución puede definir para siempre que la política económica tiene que ser liberal sería imposible si lo hubiéramos colocado así en la constitución de Chile esa constitución no habría durado un día porque habría habido un clamor ciudadano para decir por qué la constitución exige una sola forma de política económica no no confundamos la constitución define principios centrales por supuesto pero dentro de la constitución de Chile incluso la de Estados Unidos dentro de la constitución de Estados Unidos puede haber un presidente Obama y un presidente Reagan dentro de la misma constitución son estrategias económicas políticas económicas muy distintas pero ambos están dentro de la constitución de Estados Unidos en Chile también los gobiernos centro izquierda podrían haber cambiado la estrategia de desarrollo económico podrían haber elevado los aranceles aduaneros de inmediato y haber destrozado la política de apertura exterior y la continuaron no porque se firmó ningún acuerdo ¿entre quién se va a firmar el acuerdo? si eso de los acuerdos sociales es una cosa poco falsa a veces en algunos países significa que firman por ejemplo los gremios empresariales con los gremios sindicales y nadie representa al país a lo más representan algunos cúpulos algunos grupos si el país es el país son los ciudadanos los ciudadanos votan por lo tanto no hay ninguna fórmula de acuerdo o de enclave legal para sostener para siempre una política económica liberal la larga política económica liberal se sostiene cuando convence a la población de que es la correcta y la exitosa y entonces los políticos que responden como vimos antes por la encuesta y los focus group a la población no se atreven a cambiar la política económica eso pasó en Chile y lo interesante fue que ese gobierno centroizquierda del año 90 cuando llegaron al poder habían hecho campaña con un programa de destrozar la reforma económica o sea de desmantelar esto habían hecho una demagogia enorme yo tengo el programa en Chile hoy día esas cosas ni siquiera se citan en Chile no existe periodismo no existe periodismo con memoria nadie recuerda no se ha publicado nunca en Chile en 20 años el programa de lo que decía esas coaliciones políticas antes de acceder al poder y ellos iban a desmontar todo y como hicieron mucha demagogia con eso eso les dio cierta rentabilidad electoral pero cuando llegan al gobierno cuando ven las cifras cuando ven la realidad cuando ven los costos de apartarse de lo que un camino que le ha permitido crecer al 7% que ha permitido paz social etcétera no se apartan porque se dan cuenta de que al final del día la ciudadanía los castigaría si se apartan de ese camino esa es la historia de Chile en Chile los gobiernos centro izquierdo no se apartaron básicamente porque el modelo fue exitoso y porque el modelo obtuvo el apoyo de los trabajadores de las masas como decía porque fueron transformados en propietarios porque se les dio la posibilidad de ser clase media en Chile hoy día hay una fuerte clase media emergente gente que lo que más quiere es que haya competencia que haya consumo atractivo gente que está yendo todos los fines de semana a los grandes malls a comprar plasma a comprar celular o sea hoy en día todos estos productos los tiene todo el mundo excepto ese 13 14% que está en esa pobreza extrema que hay que resolver pero el 90 o el 80% de los chilenos está en la dinámica del beneficio y de la prosperidad de ellos y sus familias y eso es lo que hace muy sostenible el modelo económico ahora eso no hace sostenible que se siga avanzando en nuevas reformas no eso es otra cosa eso requiere liderazgo en el mal alto nivel del gobierno y eso es otra cosa por lo tanto yo soy muy optimista en Chile de que se va a mantener la revolución liberal hecha que ya nos tiene en buen camino ahora vamos a avanzar más rápido vamos a resolver el problema de la educación para aumentar la movilidad social vamos a resolver el problema todavía de la salud de la gente pobre eso está por verse ¿algo más? muchas gracias aplausos gracias gracias